Imagina que a tu hijo un día lo toman preso, y luego no sabes nada más. Nadie responde, no hay certeza. Pasan los días, las semanas, comienzan a parecer muertos. Son amigas y amigos de tu hijo, pero tu hijo no aparece. Era chico, tenía 16, se parecía a su abuelo. Imagina que lo buscas, desesperadamente. Tocas todas las puertas, entras por todas las ventanas, gritas, lloras, peleas, no aparece. Pasan años y no hay respuesta, pasan décadas. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? Yo no, yo lo viví, y lo sigo viviendo todos los días. Plan Nacional de Búsqueda Buscar verdad, reconstruir memoria, hacer justicia. Trabajamos para saber dónde están, para contar quiénes fueron. A 50 años del golpe de Estado, democracia es memoria y futuro. Organización de Búsqueda No Luis